Quizás una de las principales fortalezas del Centro de Superación para la Cultura de Villaclara sea el vínculo estrecho y permanente con la vanguardia artística en el territorio, tanto de la UNIAC como de la Asociación Hermanos AIS, a lo que suma alianzas estratégicas con Educación, el SIDMA, con la Unión de Historiadores y con la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, entre otros organismos e instituciones. Somos en el sector, repito, el único centro que ostenta la condición de Centro A con categoría para impartir posgrado. Por tanto, eso dice mucho de la preparación del claustro de profesores y de la calidad de los colaboradores que hoy nos acompañan y al mismo tiempo de la alianza fundamental con la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Para festejar los 45 años del Centro de Superación en Santa Clara, que lleva el nombre del insigne músico Ángel Román González Borrell, se hizo una gala con talento que fusionó alumnos y profesores del centro, superados en su sede, en presencia de colaboradores, fundadores y funcionarios que como órganos de relación apoyan siempre el resultado de este centro cultural y de formación. Al mismo tiempo, fueron reconocidos por la sensibilidad, comprensión y acompañamiento ante las tareas culturales de la entidad. También nos acompañaron, muy importante, que siempre está en cada aniversario cerrado, la hija de Ángel Román González Borrell, Élcida González Portal, que siempre nos acompaña y eso honra, lógicamente, a este colectivo. También es importante destacar cómo asistieron aquellos organismos con los cuales tenemos alianzas estratégicas. Yo diría que la maestría de Isabel Díaz de la Torre como conductora de la actividad, como presidenta de esta gala, en homenaje a los 45 aniversarios, fue determinante para el éxito de esta actividad. Entre los muchos reconocimientos, resaltó la condición de colectivo distinguido nacional del Sindicato de la Cultura. Y creo que esto es el reconforte, el esfuerzo que el colectivo pedagógico lleva realizando año tras año. La superación de la cultura en Villaclara está garantizada y el centro que lo acredita celebró junto a los artistas el aniversario 45 de su fundación. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas con Lledo para este espacio informativo.